Hola que tal, soy Alberto García Sesma, en este vídeo vamos a ver las 35 del IBEX, vamos a empezar por el IBEX, por el índice en sí, teníamos unos objetivos, teníamos el 8000 como zona de, así por marcarlo de alguna manera en mente, prácticamente hemos llegado a 8000 y teníamos una barrera en forma naranja que poníamos aquí, que era la proyección de este segundo impulso objetivo 7861 coincidiendo con el 7950 que es el 50 FIBO de toda esta caída y con la media de 200, a priori una zona que podría servir de rechazo y creedme que le ha servido de rechazo y bastante. Ahora todo este último movimiento lo podemos diseccionar en este mismo, es lo más importante que ha hecho, salvo la caída y ha testeado, aquí hay ya mucho colorín, voy a empezar a quitar líneas para que se vea claro, esta idea ya queda bastante obsoleta y elimino y aquí estamos las líneas que tenemos que estar, quizás esta sobra. Y bueno, y ahí está, la voy a dibujar un poquito más gruesa, no sobra sino que es la más gruesita, tendríamos aquí una zona de resistencia que parece que se ha parado el precio aquí, no mandamos nosotros absolutamente nada, así que vamos a depender que en horas de cierre, que estamos ahora en estas horas de cierre, América siga subiendo. Luego haré un vídeo de índices, que ese sí que lo publico esta noche, directamente al cierre de mercado y saldremos de muchas, muchas, muchas dudas con el cierre de América y con el Iberx testeando esta zona de soporte, ¿vale? Saldremos de bastantes dudas. Ahora, de momento esto es lo que hay y empezamos ya con las acciones en sí. Empezamos por Iberdrola. Iberdrola, en el momento, esta fue una de las que compramos, salimos básicamente en estos máximos, por aquí, por aquí arriba, 10, 10 y algo, ¿vale? Y entramos en el 9,5 y vamos a, voy a quitar líneas que aquí sí que sobran. La idea de compra de esta acción nació con la idea de comprar, ¿vale? En una zona interesante, aprovechando este máximo y pensar que iba a retestearlo al principio, ¿vale? Retestear esta zona como zona de soporte. No la he hecho al principio y ahora sí que parece que podríamos empezar a ver un retesteo nuevamente. La visita al 9,5 puede parecer una zona interesante para comprar. Así como en el Iberx acabamos de ver la zona de resistencia marcada en un cuadrito naranja, aquí, afortunadamente, para pensar en compras, tendríamos la zona de soporte ligeramente por debajo del precio actual, ¿vale? Un poco por 9,5. La estructuración un poco prematura, quizás, la estructuración de triángulo, pero el que haya podido ya con el 61,8 y tener una media girada al alza, la verdad que deja un técnico agradable para pensar en más subidas. No todas las subidas van a ser tan empinadas como estas. Tener en cuenta que aquí el Iberx subió bastante, por lo menos en las dos últimas semanas y, claro, era muy difícil no atizarle alguna acción y que no subiera. Lo digo ahora. El análisis, ya os dije también en el último vídeo, no va a ser tan sencillo. No va a ser tan sencillo porque el Iberx podría corregir o incluso ha corregido o entrar en rango en la zona que marcábamos, esa un poquito conflictiva, esa zona de los 8.000. Entonces, aquí, cualquier corrección que haga entre 9,5 y posterior estructuración o simplemente con una vela de rechazo, se podría pensar en que es una buena oportunidad para pensar en seguir comprando, ¿vale? Nada. Un poco de corrección. Se puede intentar nuevamente compras. No salimos porque aquí arriba le dio muchísimo, muchísimo tiempo a... Claro, son cuatro días sin hacer nada. El MAC se inclinó a la baja muchísimo y se materializó la divergencia. Sin más. Inditex. Sigo tan perdido como siempre con Inditex porque estamos, pues, de la caída. No he recuperado la media de 200 y yo me siento perdido cuando ocurre esto, ¿vale? Marcamos una zona, marcamos todo, marcamos el impulso, marcamos los niveles. Indudablemente no es el mejor impulso para meterse, no lo es. Marcamos la zona en la que es, ya veis, y no se ha salido del guión. Y poco más. Muchísima corrección. Ya os digo, hoy viernes es muy importante lo que haga América, ¿vale? Porque la identidad que tenemos nosotros en movimiento es básicamente nula. Así que si vemos rechazo podríamos pensar en que la vela semanal que se ha quedado en muchas reacciones a lo mejor no es tan fea. No porque no sea fea en sí, sino porque realmente la vela diaria de muchas también de las reacciones tampoco se ha quedado precisamente para pensar en posiciones bajistas. Lo que pasa es que necesitarían confirmación, ¿vale? Esta vela que vemos aquí, ideal para pensar en posiciones bajistas no es, ¿vale? Aquí he estado perdido, pero no os preocupéis que me encuentro, me encontraré fácil. Si no perdemos 23.72, os aseguro que me encontraré bastante, bastante fácil, ¿vale? No perdemos este tramo, el impulso este no se anula, este 29.70 no se anula y se puede entrar con la superación de 27.21 para intentar buscar el impulso este que tenemos aquí segundo, que me gusta bastante más que este primero, por lo menos por el punto de entrada, ¿vale? O sea, yo me pierdo, pues si el precio no me da pistas me pierdo, pero ahora no voy a estar perdido siempre con Intitex, ¿vale? Otra cosa es que lleve 2, 3, 4 semanas sin poder decir nada, más de 4 semanas creo que llevo, sin poder decir nada, que había probabilidad de visitar la media, pues es lo mismo que podía ir a visitar soporte, sin más, ¿vale? Pero ahora ya hemos tocado la media y cuidado que ya empezamos a hablar el mismo idioma Intitex y yo, ¿vale? Entonces podremos pensar en mejoría. Voy a trazar, que no sé por qué no lo tengo trazado, seguramente sí, ¿vale? Porque es el 61.8, por eso lo marcábamos. Vale, que bien, que no está haciendo nada raro, no está haciendo nada raro y yo tampoco, simplemente estoy esperando a que se estructure, ¿vale? Santander, Diego Santander, que algunos se ha pensado, y esto es de verdad, ¿eh? Puse un meme en Twitter, algunos se ha pensado que el IBEX es lo que ha pasado las dos últimas semanas, lo digo para nuevos inversores y ya se ha quedado aquí alguien en compra bien arribita, bien, bien, arribita. Cuidado, cuidado. En este y además hay mi opción favorita para compras, Sabadell, ya se ha quedado enganchado, alguien, ¿vale? Tener mucho cuidado. La banca sigue sin parecerme la mejor opción, de momento, ¿vale? Sin más. Por técnico, esta cuña parece que sí la ha tenido a bien completar y poco más. Me gustaría más por abajo. Hay aquí estructuras, creo recordar, hay estructuras bastante grandes, ya hablaremos de escala logarítmica, porque es que mandan a los bancos ligeramente, bastante, bastante por debajo de precio, ¿vale? Independientemente con lo que trabajamos ahora aquí, la tendencia sigue siendo bajista, no me llama para nada la banca, de momento, tiene que mejorar mucho el técnico para, por lo menos, ver a las bancas fuertes o menos débiles e intentar girar al alza, ¿vale? De momento, el rebote, como todo lo que rebotó en el IBEX, subiendo y ahora aquí ya problemas. Ya hablaremos, es que las medidas están muy giradas, están giradas a la baja y demasiado, y el precio demasiado por debajo también. Telefónica. Se ha escapado, ¿vale? No nos preocupéis, la misma receta que Inditex. Esto es más siempre un ejercicio de paciencia que voy a adivinar. A ver, tendría un comportamiento, siempre se asocia, ¿verdad? Telefónica al IBEX, siempre se ha asociado, por lo menos, históricamente, lo que hacía Telefónica al IBEX, ahora en este ejemplo lo tendríamos parecido también, ¿vale? Tendremos aquí una zona de resistencia que hará testeado, sin más. No me parece una acción a tener en cuenta ahora para nada. Aquí, si hubiera hecho este comportamiento, me hubiera gustado más. Y si en vez de testear solo este mínimo hubiera bajado aquí un poquito más, hubiéramos seguramente radiado la divergencia. Pero es una acción que no me llama para nada la atención ahora. Digo, el comportamiento técnico es similar, ¿vale? Mientras el IBEX está intentando tocar un máximo que tenía aislado, pues también parece que está haciendo cierto throwback, ¿eh? Sin más, no hay nada más. Probabilidad a visitar la media, parece que es más probable. Se podría comprar si mañana, si mañana no sea la siguiente sesión. Rebota y vemos alguna posición altista con estos blocos aquí, con esto en el mínimo semanal para ir a buscar la media. Pues hombre, si no hubiera otra cosa que hacer, no parece mala idea, ¿vale? Va a depender un poco, hay que mirar todo en conjunto, ¿vale? Y habrá que depender un poquito del cierre americano hoy o de cómo se mueva de aquí hasta su cierre. Nada, sin más, poco que decir. Amadeus, hasta el 50 me casaba yo, que era la proyección de esta subida, la subíamos aquí y poco más. Media girada a la baja, precio por debajo de la media, no tenemos ningún tipo de estructuración, no hay nada aquí. Lo que sí, en su momento, trateamos la divergencia, no corrimos demasiado la operación y ahora ya aquí, todo lo que se fuera de 50 ya es un extra y no tengo nada, ninguna información tampoco que decir. La tendencia es claramente bajista aún, ¿vale? En este tipo de acciones. Celnex, llamadme loco, pero cada vez que lo veo me parece más un hombro cabeza a hombro lo que vemos. Tiene un comportamiento bastante, bastante irregular con respecto al índice. Si el índice cae, este puede llegar a subir, si el índice sube, este puede llegar incluso a bajar. ¿Es alcista la acción? Sí, sí que es alcista, es alcista. Yo lo sé, es alcista. Pero es un buen momento de entrada, más corrección. Necesito corrección, que pierda algún soporte y que lo vuelva a recuperar. Y esto no me gusta nada, que se parezca tantísimo, tantísimo a un hombro cabeza a hombro. Entonces, corrección, posterior recuperación, se compra. Aquí no me llama la atención para nada. ¿Vale? Desde que llevamos analizando este activo, por cierto, empezamos por aquí, no me acuerdo exactamente cuando empezamos a hacer estos análisis en directo. Sé que hizo algún máximo histórico más, pero realmente no está muy movido sobre el precio actual. Mucho, mucho sobre el precio pasado de cuando empezamos. Mucho no está subiendo. Sí que está, indudablemente, cada vez que hace un máximo es subida libre, pero no me llama la atención para nada. Y pensar en todo esto, voy a quitar, un segundo, esta línea, poco nos da información. De esta tendencial tampoco. Pero bueno, pensar que esto es un hombro cabeza a hombro, ya que pierda el 46, allanar, 40, perdón, 46,77, este mínimo que tenemos aquí, pues allanaría el camino a ver bajada, e incluso algún tramo, llegar algún Fibonacci de este tramo. Sin más. Sin más. En media de 200 girada al alza, apareció por encima de la media. Y ahora, cuidado, que es que esto no me llama la atención para nada. ¿Vale? Más banca, BBVA, doble suelo, objetivo 414, yo me caso hasta la media. ¿Por qué me caso hasta la media? Pues porque pasan estas cosas. Que justo llega la media y te lo puedes comer la corrección. No sé si llegará al 414 o no, pero es que teniendo como tenemos la banca, con las medias como la tenemos, no me parece que sean las mejores opciones de entrada. ¿Vale? Son activos terriblemente bajistas, que ni tan siquiera han jugado ya con el 61.8. Este como cosa positiva, tiene el doble suelo, el suelo, el soporte me parece de lo más claro que hay, pero es que también me parece de lo más claro que es raro que no termine de completar y llegará al 223. Sería la estructuración que tiene esta bajista pendiente. Mientras tanto, yo para mí la banca sigue siendo no tocar de momento. ¿Vale? Que hablaremos si se gira, si vemos todas subiendo. Mira que tenemos bancas para tener en consideración y decir, mira, pues todas ya llevan la misma dirección. Pues entonces hablaremos, pero es que ahora llevan todas la misma dirección y precisamente es bajista. Ferrovial. No había mucho en su momento. Y sigue sin haber especialmente mucho. Mientras no perdiera 21.26, se podía ser positivo hasta la media. ¿Vale? Luego ya trazamos por aquí algunos impulsos. Fijaros que lo tengo aquí anulado, pero todo nos vale como referencia. Y fijaros que se ha parado aquí en este 26.12. Se ha parado en la media de 200. La media de 200 plana. No tenemos estructura. Sí que tenemos el soporte. Tendríamos aquí otro soporte. Y aquí habrá que empezar a trabajar con niveles porque con estructuras no. Si ya supera los máximos de esta semana, es decir, si ya supera 26.25, ya se podría empezar a pensar en compras pivotando sobre la media. Tenemos aquí un mínimo que podría servirnos de pivote, etc. De momento no hay nada, pero esta quiere empezar a coger color. ¿Vale? Para ir subiendo. Estas estructuras es que está todo tan corregido, tan poco corregido, perdón, que es difícil trazar aquí algo en condiciones. Porque es que esto se va. Pero bueno, por marcar, ¿verdad? Que sea todo referencias, pero no me termina de convencer. Quiere mejorar. Quiere mejorar. Y se ve, y se nota. ¿Vale? Va subiendo, va haciendo soporte, no los perfora, pierde la media a ver si la recupera y puede ser una acción interesante para pensar en más subidas. El único pero lo tendríamos aquí, 28.30. Quiere mejorar. Esto está claro. Grifols, muchísimas dudas y una semana en donde no hemos salido de dudas. Esto está claro. Ya la media, ahora ya sí que sí, está girada a la baja. Precio por debajo de la media. Se puede comprar, se puede comprar. El stop tiene que estar aquí en estos mínimos. Si hace el doble suelo, mejor. Pero yo me caso hasta la media. Ya hay muy poco recorrido. Desde el punto de activación, que sería este 29.11, hasta la media, que es el 30. Y es que encima tienes que asumir un stop loss amplio. Para mí es una acción que ahora no me gusta. ¿Está la media girada puede subir? Por supuesto que puede subir. Por supuesto. Pero ahora a mí es una acción que no me termina de convencer. Ya hablaremos. Ya hablaremos. Si conquista la media, que aquí en este tramo podemos, si nos da algún tipo de... Vale. No me va a hacer caso. Si nos da algún tipo de posibilidad de engancharnos a los largos. Y este tramo podríamos pensar en compras. Si no, nada. Repsol. Mal. Muy mal. Francamente mal. Ya esta vela no me gustó mucho. Pero bueno, como podríamos pensar en que la resistencia podría pasar a soporte. Bien. No ha pasado a soporte, indudablemente. Está muy perjudicada. Lo que sería la estructuración de impulso. Pero está francamente lo que teníamos aquí. Este 10.91 está francamente dañado. El triángulo no estaría anulado. Vale. Está más lejos. Y se tienen que poner las pilas. La vela semanal bonita no es. Y la vela diaria para pensar en posiciones bajistas. Finalmente, con los últimos movimientos que hemos tenido, que ha sido todo a última hora, última media hora, ha mejorado bastante. Esta acción, sin duda, también era una de las que podríamos pensar en este movimiento, testear lo que antes fue resistencia para pasar ese soporte para ir a buscar el objetivo. El stop. ¿Por qué lo he quitado el stop? Hay el fin de semana. ¿Vale? Si nosotros tenemos el stop aquí en 8.14. Si el fin de semana abre aquí, perdón, si hay gap, ¿vale? Que publican, no sé qué, hay motivos fundamentales, 15.16.17. Si abre aquí, nos lo íbamos a comer exactamente igual. ¿Vale? Tuviéramos el stop, aunque lo tuviéramos ahora en 8.5. De igual. Nos lo íbamos a tragar igual. Entonces, he decidido dejarla abierta. ¿Vale? El stop los ha abierto. Y a ver el lunes qué es lo que pasa. De todas maneras, también tenemos los dividendos. 0.55. Y aquí, 0.53, 0.52. Ahora no sé si, no me acuerdo. Entre 0.50, 0.50, 0.55. Ahora no, ahora el número no me acuerdo exactamente. Y podríamos ver gap. ¿Vale? A ver qué es lo que pasa. Y el lunes a lo mejor tomamos decisiones. Lo ideal sería que el lunes subiera. Y si no el lunes asumiremos pérdidas desde donde abrimos. Desde 9.20. ¿Vale? El lunes tomamos decisiones. Seguramente con Repsol. De momento, no está anulado el triángulo. El triángulo me parece que está roto bien. En el último mínimo, estoy dudando entre este stop y este. Ahora que lo hemos quitado, ya lo mismo me va a dar este que este. Indudablemente, no voy a dejar correr mucho las pérdidas. Sigue estando bajista. ¿Vale? Y ha corregido conforme el índice. Las estructuraciones están. Y es que el recorrido me parece interesante. Que es que no todo funciona, nos hemos acostumbrado dos semanas que ha corrido todo. Da igual donde te metieras porque ha funcionado todo bien. Claro, y ahora hay corrección. Y esta quizás nos está haciendo sufrir. Pero bueno, a ver cómo lo hacemos el lunes. Y eso, el quitar el stop es por eso. No me quiero tragar un gap. ¿Vale? Donde abre el gap. Y luego, posteriormente, que esto vaya subiendo. ¿Vale? Y tener ya la operación cerrada y luego da mucha pereza entrar. Vamos a ver. Porque el gap, ya os lo digo, si salta el stop hubiera saltado y si salta un gap, pues nos lo comeríamos exactamente igual. Pero aquí el lunes, ya os digo, que en apertura tomaremos alguna decisión o bien de dejar o bien de cerrar. ¿Vale? Aena. Si es que no hay mucho más. Aquí no está marcado. No sé por qué no lo tengo marcado. Pero está porque ya son tantas. ¿Qué tenemos aquí? Confluencia de media de 200. Girada a la baja. Y 61.8. Una zona. La dibujo muy gruesa. Pero es que la zona no es tan amplia. ¿Vale? Zona de potencial. Resistencia. Que así ha valido. Poco más que decir. No hay estructura. Podríamos trazar un impulso especialmente corregidísimo que ya ha llegado. Y no tenemos mucho más que decir. Que decir. Tiene mucho potencial si supera los máximos de la jornada de esta jornada. No, de la jornada pasada. ¿Vale? Que es que no hay más. Y lo que os digo. ¿Vale? Lo he dicho en más. Que es que la vela semanal es fea. Pero que es que esta vela diaria de viernes no es tan fea. Por eso necesitamos ya os digo que en cuestión de horas vamos a salir de dudas. ¿Vale? Si a lo mejor esto es una simple paradita o un punto de inflexión alcista. CaixaBank. 2.14.15. Objetivo del rango. El rango estaba clarísimo. Yo hasta la media me caso y en la media me quedo. ¿Vale? Y en la media se ha quedado el precio. Banca pasando. Pasando olímpicamente. ¿Vale? Red eléctrica. Red eléctrica, perdón. Media de 200. Puede hacer de resistencia. Llevamos un día. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete días pegados a la media y poco más que decir. Son zonas muy... Pues es esto. Esto es un comportamiento normal. Se pega a la media y mirad aquí. Se puede pasar de semanas. Aquí ya llevan los días. No hay nada. No hay nada destacable. Pues ¿qué hacemos aquí? Pues lo mejor que se puede hacer es estar fuera hasta que salgamos de esta zona de atracción. ¿Vale? Endesa. Endesa está bien. La misma vela. ¿Sabéis qué pasa? Que es que estas velas necesitan confirmación. ¿Vale? Si ahora al día siguiente es que esto nos vale para pivotar. Esta podría ser perfecta para pivotar. ¿Se puede dibujar blanco? Sí. Mira qué chulo. ¿Vale? Si el lunes tenemos esto que esto no es una tendencia bajista total pero si tenemos esto y luego tenemos el lunes esta vela esta es perfecta. ¿No? Pues con sus mechitas o algo así. ¿Vale? Todo esto sería un patrón alcista y aunque no haya nada tenemos aquí un patrón alcista que nos puede pensar que nos puede hacer pensar en compras. Con stop loss eso sí que ya nos lo inventamos aquí donde manda el patrón. Estás comprando en zona de soporte no zona ya de potencial no, en zona de soporte ¿Vale? para ir a atacar máximo. Que son operativas que si salen pueden salir muy bien porque aquí hay muy poco a perder con relación a lo que se puede ganar y son operativas bastante interesantes. Sin más. Entonces aquí lo importante es a ver qué comportamiento tenemos a final de día y a ver sobre todo el comportamiento que tenemos el lunes porque se puede quedar algunas bastante chulas. Las acciones pasarán las ideas pasarán a la página de acciones o sea de oportunidades o directamente analizaré o directamente haré un análisis el lunes sobre alguna acción del IBEX por ejemplo que esté interesante. ¿Vale? después del cierre porque es que es verdad que se está quedando todo bastante bastante cultivadito para pensar que hemos tenido la corrección y pensar en subidas pero no tenemos que adivinar y nos falta la confirmación. ¿Vale? Otra más es que este es el comportamiento tipo que tenemos en multitud de acciones ACS media de 200 puede hacer de resistencia y confluencia con el 61.8 que no ha tocado. Llega a la zona una vez llega a la zona podríamos tener problemas ¿Vale? ¿Ahora qué nos vale este tipo de análisis? Pues por lo menos si lo seguimos pues para no comprar en 26 no para mucho más y también para aprender algo de teoría que no está mal ¿Vale? Si utilizamos siempre las mismas herramientas utilizamos siempre el mismo comportamiento ante lo que hace el precio pues generalmente saldremos victoriosos ¿Vale? Aquí estamos en una zona de potencial resistencia y ahora ya podemos hablar que es una zona de resistencia y nuevamente fijaros que vela Es que van a tener todas las mismas recetas ¿Vale? Naturgy Me da mucha pereza esta La idea sigue siendo igual he quitado hasta el Mac pero es que me da igual La idea sigue siendo esta Ya está Es que no me quiero calentar Si pierde el soporte toca el 61.8 que es un 61.8 ¿De qué año? del 2009 Estamos hablando de un 61.8 de hace 11 años fabricado en 11 años con este máximo de hace 11 años y lo vuelve a recuperar compramos si no que se estructure y de momento como no tenemos estructuración pues esta es la idea ¿Por qué? Porque tenemos la media girada a la baja ni tan siquiera la ha tocado y el 61.8 lo tenemos aquí No sería la mejor opción acción ni opción para trabajar en el IBEX Siemens aquí estamos metidos mucha contundencia claro es que el jueves pues pasó lo que pasó muchísima contundencia y no pasa nada es que estas Repsol Ibedrola Siemens al tener las zonas tan claras pues es que pueden retestearlo aquí quizás sí que te podríamos haber cerrado o es que es cerrar por adivinar pero si no nos dejamos correr pues al final tenemos muchas operaciones buenas pero muy poco recorrido esta no me preocupa dentro de lo que cabe no me preocupa en absoluto y volver a visitar el 14.5 incluso el 14.20 pues sería un throwback a una zona de anterior soporte o sea anterior resistencia que ahora pasará a ser soporte es una acción de momento que sí que ha estado en muchísimo más beneficio pero no me preocupa y cuanto más la corrijan y luego aquí haga soporte pues mejor porque esta subida la han corregido será una subida algo más sana y no me desagrada la verdad la vela por lo que estamos comentando la vela de los jueves deja las velas semanales que si la ves tú dices pues hombre muy alcista muy alcista esta vela no es vale el problema ya os digo va a definir el fin de semana las últimas las últimas las últimas horas van a definir este movimiento van a definir movimientos de índices y ya veremos es que vamos el lunes va a ser decisorio para pensar si vamos a continuar con las caídas o hay más probabilidad a desnudar el jueves y a g no hay mucha no tengo mucha idea tampoco la divergencia esta no la tradeamos porque no porque sea lo mismo ni muchísimo menos era parecido lo comenté a a amadeus pero el técnico era igual vale llegamos a una ya está no hay nada no hay nada lo interesante estaba aquí algunos que la que la cogió por cierto y poco más nada nada más esta me gusta en agas esta está chula ¿por qué? pues ya ha jugado con el 61.8 con este 22.11 la media ya está plana no está bajista bien ahora está haciendo aquí el mono claro porque el precio está así mira fijaros que ahora si está bajista si está altista la media se pone azul si está bajista se pone roja bien fijaros que que es lo que tenemos aquí que plan una media plana que a poco que se mueva el precio pues se mueve la media a poquito bien que lo haga esta seguramente entra dentro del club no por nada sino porque es que aquí las cuentas me salen y me salen divinamente una cosa que es así la superación de este máximo que tenemos aquí por poner un no es por trabajar con no medias por trabajar con niveles estáticos la superación de 2258 le calzamos el stop en 20 y vamos a tirar al 26 vamos esto un ayunados o sea así esta me gusta mucho me gusta muchísimo para pensar en compras bastante más que otras es que no hay que pensar aquí mucho si sale sale y si no sale pues perforará el soporte y tendremos que tirar a otra cosa no le veo yo el problema esta y si que me gusta y nuevamente fijaros lo que tenemos y es que además es un comportamiento que me gusta es un comportamiento tipo perder la media o se lo piensan aquí se lo ha pesado mucho perder la media y volverla a recuperar ¿vale? o sea que no me no me desagrada otra 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 que está es que esta le voy a esta le calzaré no esta hay que calzarle de alguna de las maneras esta me parece muy interesante se asume mucho stop y esta idea tampoco os creéis que me desagrada pérdida de 20 esta zona que tenemos aquí esperad que no se que he dibujado ahora pérdida de este soporte ojalá locosa pérdida del soporte 20-20 y 20 y posterior recuperación se compra ¿vale? hasta donde baje si es algún nivel FIBO mejor ¿vale? para no pensar mucho y si lo hacen rápido mejor todavía ¿vale? estas dos esta vamos esta seguramente caiga me gusta porque ya no tenemos una media girada porque el sector me gusta ¿vale? y porque ya voy yo con el 61.8 y porque tiene este tramo muy limpio tiene un pero aquí y tampoco es que sea un pero es que simplemente es que es simplemente una cresta no es un bueno una pequeñísima es que no llega en la zona de acumulación es que simplemente cayó es un máximo así un poquito aislado no veo muchos peros la verdad me gusta me gusta me gusta Merlin Properties al final entramos prácticamente en este precio en 8.10 sin más si había corrección me parecía un buen momento por una estructuración de no pensar ¿vale? hasta ver hasta donde lo subimos y hasta la media lo dejamos correr a ver si sale no le da mucho mucho más stop le he dado el 61.8 de este ramo por no trabajar con todo el doble suelo porque no le tengo yo todas las esperanzas a esta estructuración ¿vale? no las tengo todas conmigo lo que sí que se puede intuir que es por eso no entré en el nivel exacto en el 8.54 entramos pues eso en el 8.10 porque cuando suele suele pasar no siempre que alguna vez me he quedado mirando cuando el precio ataca un máximo de un doble suelo generalmente se lo hace sin descansar podemos ver cierta corrección y aquí ya corrigió pues me parece un buen punto de entrada ¿vale? vuelvo luego lo pondré lo tenéis en la descripción del vídeo el 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 sistema de señales y el sistema de análisis la descripción y el link a a a ellos ¿vale? lo tenéis ahí a vuestra disposición y en la descripción del vídeo os dejo los los enlaces por si no los no los conocéis ¿vale? esto del doble suelo pues eso por eso no me parecía el punto correcto aquí no me lo pensé por aquí arriba la verdad y ya dije pues si corrigen un poco entraremos y eso el stop pues aquí debajo de este mínimo y si sale bien y si no abajo en el soporte le esperamos y la venganza será fría nunca en caliente Bank Inter media haciendo su trabajo precio por debajo de la media son acciones que a mí particularmente la banca no me no 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 me ha perdido nada esta era de todas maneras esta era una de las que si habría que comprar banco esta era la la que más me una de las que más me gustaban esta precisamente esta porque tenía un comportamiento más o menos natural al terminar de completar una igualdad que está bastante lojos ¿vale? y cuando completan igualdades o llegan a objetivos hay probabilidad de ver cierto remoto sin más Mafre perdido perdido pues no pasa nada ya nos encontraremos no hay nada media de 200 girado a la baja no ha tocado 61.8 ni tan siquiera ha tocado la media no se me ha perdido nada aquí la verdad acciona comportamiento similar ¿vale? comportamiento similar a Enagas en cuestión de media quizás la de Enagas me gusta más ¿vale? y aquí vamos a vamos a pensar vamos a pensar porque esta tampoco me desagrada hay aquí un mínimo y otro mínimo eso ya lo contemplo y la superación del máximo la activación de este doble suelo entra en el 61.8 por lo tanto es inaccesible entrar aquí o sea hay que entrar de abajo hay que entrar de abajo sí o sí y aquí me lo voy a pensar ¿eh? me lo voy a pensar a ver cuánto supone esto y por favor un segundo gracias a ver cuánto supone esto sale pero claro va a tardar ya hablaremos ya hablaremos está relativamente interesante ya hablaremos a ver si aquí tenemos patrón de giro porque indudablemente el que va a entrar en protagonismo va a ser el mínimo de esta semana porque nos va a valer de stop que recupere la media y a lo mejor aquí trazamos el impulso ya veremos ¿vale? según ya os digo según se vaya la cosa aclarando que para salir de dudas para bien espero que sea el lunes hablaremos de haré un repaso general y hablaremos de posibles ideas es que no me desagrada el hombro cabeza hombro invertido que vemos aquí no me desagrada el doble suelo pero aquí el pero tiene nombre y apellidos ¿eh? que fea así un poco mejor tiene nombre y apellidos esta media aquí no me termina de convencer pero es que el recorrido sí que me gusta ¿vale? no me a ver no es una acción fea ¿vale? no es una acción porque diga que bajista está 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 para tenerla en cuenta hay muchas que ya veis esta semana sabía que podía ser si entraba el índice en lateralidad o si caía esta semana iba a ser de transición estaba más que clara ¿vale? inmobiliaria colmenar inmobiliaria colonial le cambio el nombre pasando me ha tocado 61.8 me ha tocado la media no es una no 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 voy a contemplar muchos más largos en esta acción no voy a contemplar largos ya en esta acción perdón no me gusta ¿vale? a su aire Viscofan va a su aire hay un 55 de 55 a 60 a 63 ¿fue? a 62 de 55 a 62 era el camino que teníamos libre porque este 62 era un máximo que teníamos aquí ¿vale? era un buen ajuste de operativa no ha hecho nada más no está haciendo nada más está bastante bastante alcista tiene más más potencial seguimos teniendo objetivos fijaros de pensar que esto es un hombro cabeza hombro no me desagrada pensar en más objetivos etcétera si lo corrige mejor lleva dos semanas sin hacer nada ¿vale? visita la media 51 puede ser un punto excelente de entrada este se está moviendo como podéis ver a su aire ¿vale? está dando un poquito igual las subidas de libres las bajadas de libres un poquito las que están alcistas van van a su música las que están alcistas o con potencial alcista van bastante bastante a su música ¿vale? veis que aquí no hay que trabajar con una caída con el 61.8 con la media no, no este ya es alcista las que van así parece que están como esperando ¿vale? así que aquí lo esperaremos nos va a valer muy bien el 55 si es que lo tiran para pivotar ahora os firmaba yo este movimiento toca la media volver a recuperar es una oportunidad será excelente un stop loss así majo para ir a atacar cuanto menos este máximo o ir a atacar el 69 java del que es verdad lo del meme que puse que hay alguien por aquí compradito yo el análisis lo voy a hacer así y a ver si se ve bien el potencial que tiene de subida ¿vale? es una acción yo creo si le doy la vuelta es que aunque si le diera la vuelta al monitor seguiría sin gustarme es una acción bajista ¿vale? esto no intentar no comprar este tipo de acciones que no que no compréis esto ¿vale? ese es el análisis técnico intentad no comprar este tipo de acciones por favor que os vais a llevar más penas que alegrías no voy a analizar esto más móvil pues otro que tampoco hay que analizar esto ya lo dije y lo vuelvo a decir otra vez me da igual una vez ha llegado aquí con semejante texto cuidado cuidado que esto podríamos tener aquí problemas esto posiblemente pase tengo que hacer un vídeo que lo quiero llamar el efecto OHL ¿vale? que podría pasar con más móvil que pasa con el mismo OHL y que puede pasar por ejemplo con Admiral que entra en que va a entrar en el IBEX ahora no me acuerdo el día 22 23 de junio esperamos 21 22 puede ser 22 de junio creo ¿eh? si no se me resbala entonces ahora vamos con lo que es el efecto OHL pero es esto supernación una barbaridad aquí compras y ya de momento lo más natural es que ya os digo yo que aquí en compras lo más seguro es que esto ¡ayayay! ¿vale? cuidado con estas acciones que si ya aquí ya no te lo has llevado no te lo van a regalar ahora vamos a Admiral y vais a ver lo que es el efecto este OHL ArcelorMittal no hay nada destacable ¿vale? una pauta bastante fea esto amaga con que quiere rebotar que quiere ir a buscar el 11.45 casi casi pero patrón de velar bastante escasito una envolvente seguimos Bankia Banca pasando Acerinox este está estructurado también por doble suelo objetivo 8.58 ¿qué peros tiene? pues los de siempre tiene la medida de 200 que no ha tocado que hasta aquí me caso del doble suelo no me dan los ratios y el 8.35 61.8 ¿vale? hablaremos si se estructura y vamos a trazar un Fibo y aquí ya empezamos a hablar otro idioma voy a mover a ver a ver esta línea la voy a poner aquí que sea el 61.8 y la voy a poner gruesa quito este Fibo ¿vale? y se ve bien problema el problema la media y el problema este Fibo que tenemos aquí 8.35 si trazamos ya hemos llegado al 38 podríamos tener un objetivo alcista si el precio no pierde el 6.40 y supera el 61.8 tendríamos aquí un ramo bastante interesante con una media cuanto menos por debajo así pues es una acción que puede estar interesante ¿vale? pero que necesitaría mejorar ligeramente para no entrar por me parece que entrar por me parece que suele ser una mala idea ¿vale? necesitamos mucho necesitamos mucho y para luego poder empezar a pensar en que esto este tramo que hay de 8.35 a 9.8 tiene que ser nuestro ¿vale? están bien están algunas están para hacerle seguimiento bastante la verdad pero de momento no es el momento no es la idea y automotiv teníamos un objetivo y seguimos que no pasa nada en 20.34 que no lo tengo ni dibujado ¿por qué? porque tiene que pasar por la media de 200 y la media de 200 está haciendo su trabajo otra acción que a lo mejor dentro de 2-3 semanas pues podremos hablar de ella de otra manera pero ahora no podemos hablar especialmente bien ¿vale? que está estructurada así pero que es que tenemos aquí la media ¿vale? fijaros las velas todas las velas del viernes se han quedado similares Indra no hay nada en su momento me arrepiento me arrepiento me arrepiento un poco teníamos que haber dejado esta vela intentamos buscar largos de hecho nos metimos salimos con nada y la verdad que corrió bastante bien una lástima pero bueno no hay nada no hay nada así quizás por debajo me guste más por este 6.5 medio para nuevamente intentar cazar algún rebote ¿vale? sin más no hay nada media de girada precio por debajo de la media lo está haciendo peor que el índice de referencia nada para nosotros media set pierde el 3 perder el 3 no es buena señal y sale del IBEX así que será de las pocas veces ya que lo terminemos de analizar que lo analicemos esta bajista ¿vale? esta bajista lo de siempre una acción que está bajista o se compra en estructuración o aquí te espero para ver si se puede cazar la divergencia algún rebote o lo que sea ¿vale? Melia Hoteles Melia segundo impulso muy corregido con la media de 200 este 5,5 podría hacer de resistencia y ha hecho de resistencia nada más destacable porque aquí ni hemos tocado 61,8 ni la media está girada ni nada de nada y en C pobrecita pobrecita es que esto marcar aquí resistencia es tontería es que esto es resistencia la vela que se ha quedado que no es muy bonita para pensar es que es horrorosa para pensar en posiciones alcistas es la peor bajistas perdón pero necesita confirmación nosotros estamos comprados desde estos niveles ¿vale? 2,6 y toca el stop o lo quiero arrastrar hasta el 3,77 3,75 por ahí por ahí lo quiero mover ¿vale? este comportamiento no es para nada malo entramos porque porque hizo la idea que se materializó y porque de hecho ha valido para soporte entramos porque hemos entrado y punto no sería una acción para entrar en estos niveles es que son pocos céntimos pero es que la gestión de riesgo aquí me parece primordial en esta acción está tremendamente bajista y lo único que quiero es a ver si se materializa el impulso por poco ¿vale? pero es que es todo resistencia es todo resistencia y nada darle una oportunidad a esto es una tendencial ¿vale? que ahora metiendo zoom sí que ha metido la cabecita por debajo pero si esto ahora rebota y se nos va imaginaros que se va al 6 por lo que sea claro todo el mundo aquí te dibujará así aquí porque estamos trabajando y estamos muy emborronados pero todo el mundo dirá sí mira está un pequeño throwback y fijaros que se ha ido a 4 al 5 al 6 ojalá se nos vaya a 9 y nada vamos a darle una oportunidad y ya está ¿vale? no la voy a cerrar o toca el stop de pérdidas o toca el o se nos va para arriba sin más y para finalizar sí quiero terminar esta es la nueva acción que va el efecto HL es lo que comentaba ¿vale? en la nueva acción de esta es Almiral el técnico ah bueno que ya lo tenéis en el blog el técnico en la última entrada del blog así que no lo voy a dibujar pero el efecto HL es que posiblemente esta sea una clara candidata el lunes a que caiga ¿vale? aquí todo el mundo escucha escucha campanas ha subido ha subido bastante y posiblemente veamos caídas que es lo que pasó con el OHL sube sube una barbaridad en un día multiplicando su valor bastante un porcentaje bastante majo de acción y luego no ha vuelto a hacer nada más interesante simplemente pues eso un pequeño espejismo engancha gente en compra y posiblemente tenga perdidas las compras porque los arrastre hasta soporte que tienen todas las quintas y aquí pues lo mismo subida una subida maja también y posiblemente veamos más caídas a partir de esta vela ¿vale? pues ha subido tanto que es lo que vende una vez se sabe que va a entrar en el IBEX ha subido tanto en la acción posiblemente veamos caídas es una acción de momento para comprar ¿vale? pero se puede poner interesante y SACIR no me desagrada en absoluto tampoco nada ¿vale? esta ya le haré una publicación porque a poco bien que lo haga tiene cierto potencial ¿eh? tenemos aquí dos mínimos aislados y eso tiene un técnico pues ahora de momento de estos de los que tiene que mejorar pero esta la seguiré fuertemente SACIR ¿vale? muchos daban por 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 un hecho que iba a entrar que iba a entrar SACIR al IBEX y nada pues ya lo vamos a dejar ya aquí muy interesante lo que pase esta en la sesión del lunes es crucial para tomar decisiones en lo que es el más estricto corto plazo y poco más a ver como como nos sale la aventura de Repsol ¿vale? para finalizar y luego ya iremos buscando pues eso más al final lo de siempre al final el precio se acaba estructurando y encontramos al final encontraremos un camino técnico para para comprar o para no estar Inditex puede ser una una candidata también a meterse en nuestra cartera a poquito bien que lo haga pero eso falta esperar para no tener que imaginar es que imaginar al final cuesta dinero imaginar no es no gratis así que nada lo vamos a dejar de aquí y lo de siempre dedo para arriba si os ha parecido el vídeo interesante dedo para abajo si todo lo contrario y cualquier tipo de sugerencia comentario que me queréis dejar es más que bienvenido un saludo y nos vemos en la siguiente en la siguiente y nos vemos en la siguiente